Ya comienza Manuel Ramos, todo en finanzas. El programa donde usted aprende cómo proteger su casa, negocio, familia, ahorros e inversiones de una manera práctica, sencilla y eficiente. Ahora con ustedes, su conductor. Bueno, se cumple la hora, 7 de la noche. Ustedes y yo estaremos analizando lo que la política monetaria está desatando, ese nerviosismo, recesión, estanflación, inflación, etcétera, etcétera. Y creo que lo más interesante es cómo le sacamos provecho a este momento de los mercados financieros. Por eso quiero que ustedes ya vayan invitando a sus amigos para que se conecten con nosotros a través de Facebook Live, a través de YouTube y las redes sociales donde ustedes pueden encontrar todos los datos y la información que anteriormente hemos grabado. Y que esta noche en vivo y en directo también quedará grabada para que ustedes puedan sacar el máximo rendimiento de su tiempo. Acuérdense que en economía existe un concepto muy interesante que es el coste de oportunidad. Cuando dejamos de hacer una cosa por hacer otra, bueno, pues obviamente tiene un precio. Y cuando ustedes deciden que a las 7 de la noche van a invertir para estar su tiempo, para estar con nosotros, pues ese tiempo debe de ser muy, pero muy fructífero. Buenos resultados. Si ustedes ponen en práctica la información que estaremos analizando aquí en Manuel Ramos, todo en finanzas. Bueno, ¿qué ha pasado? Resulta de que se da a conocer lo que ya el mercado esperaba. Incremento de la tasa de interés de Fed Funds sube 75 bases de un punto. Eso ya lo esperábamos. Por eso el mercado financiero recientemente y a partir de junio 16, donde se marca el punto más débil, el punto más álgido en la contracción de los precios del mercado financiero por el advenimiento de la tasa de interés. Y ese incremento que estará llevándonos a un control de la inflación. La famosa inflación que está fuera de control y que la manera de cómo someter la inflación es encareciendo el coste del crédito, el costo de los dólares, etcétera, etcétera. Pues yo creo que para analizar esto necesitamos darle un poquito de más tiempo de cómo es que la inflación va a tener esa contracción. Y ya se los digo, a partir del próximo mes de septiembre en adelante, es decir, ya estamos a la vuelta de la esquina. Y esto va a dar como resultado que los mercados estén buscando ahora el riesgo hacia la alza. Todo esto lo voy a estar analizando con Isai Juárez. Entonces, obviamente, estará con nosotros Felitec Michaca para que analicemos cómo el sector de alta tecnología ayer y el día de hoy, pues hemos tenido una tremenda fiesta, ¿no?, recuperación de precios. Ustedes que tienen sus 401k, los 403b, etcétera, etcétera, están teniendo excelente recuperación siempre y cuando ustedes se hayan mantenido dentro del mercado. Así es que ya lo saben. Amigos, ¿qué les parece si vamos entonces a una pequeñísima pausa y regresamos con más? La mayor preocupación de las personas ante la crisis mundial es la economía. Para informarse y aprender cómo planificar sus finanzas, existe la combinación perfecta. Cara a cara con las finanzas. Y Manuel Ramos, todo en finanzas. Los programas que marcan la diferencia en la voz y experiencia de Manuel Ramos. Sintoniza los sábados de 8 a 10 am por KTNQ 1020 AM Los Ángeles. Y en YouTube y Facebook Live todos los jueves a las 7 pm. La buena información puesta en práctica conduce a una mayor satisfacción. Ahora seguimos con más de Manuel Ramos, todo en finanzas. El programa donde usted descubre que puede ser un buen administrador de su patrimonio y exitoso en sus finanzas. ¿Sabe que los principales estrategas de Wall Street no están de acuerdo sobre el impacto de los datos económicos más débiles en la perspectiva de la política de la Reserva Federal? Por esta razón vamos a analizar el tema del día de hoy porque es necesario entender qué es lo que está decidiendo, lo que está haciendo la Reserva Federal en el terreno de la política monetaria. Vayamos al tema del día de hoy. Mientras los estrategas de Morgenstern dicen que es demasiado pronto para esperar que la Reserva Federal deje de endurecer su política monetaria, incluso cuando aumentan los temores de una recesión, desde mi perspectiva, técnicamente ya estamos en recesión y lo que sugiere es que las acciones tienen más espacio para caer antes de tocar el fondo. Para nosotros, los estrategas en oficina, hemos decidido desde un punto de vista técnico que el 16 de junio fue cuando toca ese punto más débil, ya lo había comentado. Sin embargo, los estrategas de JP Morgan Chase señalan que las apuestas a que la inflación ha tocado techo conducirán a un pivote de la Fed y va a mejorar el panorama para las acciones en el segundo semestre. Vamos a ver qué opina nuestro equipo de análisis y ya entramos ya con quién creen ustedes. Isaí Juárez a la derecha y del otro lado se encuentra el gran Felitec Michoacá. Mi queridísimo Felitec. Muy buena noche. Oiga, me siento muy contento con ustedes dos. En primera instancia porque, bueno, usted no trae corbata hoy, pero usted siempre viene muy elegante. Oiga, usted debería de seguir la línea de Felitec Michoacá. Es una nueva generación, diferente el estilo. Es dos mileniales. Mileniales. Oiga, por cierto que a los dos les comento y a nuestros amigos también y a aquellos que tuvieron la oportunidad también de estar con nosotros en la reunión del sábado del equipo de gestores, administración, el equipo de cumplimiento, marketing, nuestra oficina. Quiero que ustedes se den una idea cuántos elementos profesionales están precisamente al lado nuestro. Vamos a pasar un paquito de video y les voy a comentar la historia porque usted no estuvo presente, pero el gran Felitec Michoacá sí estuvo presente. Oiga, tuvimos un buen tiempo y muchísimas gracias, Feli, por estar con nosotros, de conocer la otra parte tecnológica, del compliance, del departamento de inversiones, etcétera, etcétera. Estuvo buenísimo, ¿no es cierto? Todavía estoy emocionado, realmente me gustó su, usted tuvo un speech al último y habla de la visión, ¿no? De hacia dónde vamos como hispanos en Estados Unidos. Creo que es importantísimo, ¿no? El ver la visión del hispano en esta gran nación. Claro. Veamos algunos de esos cortes que pudo capturar nuestro gran camarógrafo Nelson y Henry también estuvieron ahí presentes. Adelante, vamos a verlos. Me gustaría, miren, cuántas personas. Wow. Excelentísimo, mi queridísimo Felitec. Casa llena. Casa llena, ahí está el district attorney del condado de Orange, Ron King, que es el chairman de la casa de bolsa, Guillermo Descalzi. Ahí estoy precisamente conversando. Bueno, todo esto es interesantísimo, ¿no? Porque nos lleva a entender cómo la visión, como usted ha mencionado, Feli, se va formando de tal forma, vale la redundancia, que hay una visión clara de futuro hacia dónde se dirige nuestra empresa. Muchísimas gracias a todo el equipo que estuvo colaborando con nosotros. Miren, el mariachi de la Casa del Sol, ¿verdad? Precisamente en los restaurantes. Sol de México. Sol de México. José Hernández, ahí está Carlos Alvarado y, bueno, todo el equipo presente, ¿no? Y creo que eso nos da un buen aliciente. ¿Cuál es su opinión? Bueno, usted menciona algo súper, súper fundamental y habla de la importancia de la seriedad en este sector de finanzas, ¿no? O sea, no podemos confiar nuestra finanza a alguien que tal vez apenas salió del colegio. O sea, la experiencia, la seriedad y, pues, yo he sido testigo, ¿no? De qué tan serio es usted en este tema de las finanzas. Realmente creo que eso nos da un alivio a, no solamente al alivionista, pero a aquel que, pues, busca en invertir también su dinero. Claro. Bueno, y usted se perdió la alivión porque estuvo en reposo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero quiero decirle que fui a llevar su nombre en alto. Ah, muchas gracias. Una vez que yo me presenté, dije, en honor a Isai Juárez, porque todo el mundo preguntaba, ¿dónde está Isai? ¿Dónde está Isai? Le digo, si les digo dónde está Isai, está en la cama. Ya estamos aquí, lo más importante. Pero ¿sabe qué? Lo interesante es que tiene razón, Felitec, el hecho de tener todo el grupo de Ramos Consulting y Wealth Management en coordinación con nuestra casa de bolsa, eso da también una idea a nuestros amigos en las redes sociales, en Facebook, en YouTube y, obviamente, a nuestros amigos de cara a cara con las finanzas en KT&Q 1020 AM. De que no somos un grupo pequeño, somos un grupo realmente conformado en todas las áreas que requieren los reguladores para decidir y hacer inversiones para nuestra cuenta. Realmente un evento de esta magnitud es testimonio a nuestra comunidad latina, como le estamos dando énfasis al invertir, al ahorrar, al planificar, a tal grado que una casa a bolsa de la magnitud Santaris nos pide hacer un evento de esta magnitud, ¿no? Y gracias a ustedes. Para la hispana. Para la comunidad hispana. Gracias a ustedes por estar con nosotros, por escucharnos, por venir a la oficina, por confiar con nosotros sus ahorros, su retiro. Realmente es un privilegio estarse viendo a ustedes. La inflación persiste y la Fed dice, oigan, tengan ustedes paciencia porque vamos a tener que poner una restricción al crédito, los préstamos al consumidor, aunque no son impactados directamente por esta política restrictiva, sino es más bien el mercado de bonos, el bond market, el que decide, determina cuál es el paradero de las tasas de intereses de las tarjetas de crédito, los préstamos hipotecarios, los préstamos personales, los préstamos de estudiantes, etcétera, etcétera. Lo que dice Moisés ahí, hablemos de esto, por favor. Hay mucha confusión en cuestión de qué impacta, por ejemplo, la tasa de interés de hipotecas. Mucha persona piensa que el fund-fetch rate en sí es directamente la causa del incremento de hipotecas. Es un factor, no lo podemos ignorar, porque ese fondo refleja el interés, el intercambio entre bancos hacia la Reserva Federal, el costo de ese crédito. Y después del banco comercial hacia el consumidor, y ahí es donde viene el impacto. Correcto. Ahora hay que entender que los bonos de hipotecas se venden en el mercado secundario, en el mercado de bonos. Cuando hay incremento de demanda de los bonos de hipotecas, por ejemplo, o de la tesorería, tiene una tendencia a tener contracción en el retorno de los bonos, y eso es porque la tasa de interés está bajando. La gente dice, bueno, si tengo temor que el mercado va a estar en contracción, busco un refugio alternativo, que vienen siendo los bonos, especialmente cuando la tasa de interés va incrementando, porque recibo mejor retorno, y eso influye una contracción en la tasa de interés. Precisamente la tasa de interés de la nota del tesoro de 10 años, que es la que tiene mayor influencia en las hipotecas, de 3.4%, para hacer un promedio, tiene una contracción a 2.68, y este rally que hemos visto en el mercado financiero es a raíz de una contracción de la tasa de interés, no de referencia, hago la aclaración, sino más bien de la tasa de interés de la nota de la tesorería de 10 años. Muy interesante esto, les comento, porque, pues obviamente todas las semanas, digo obviamente porque estoy en los medios de comunicación, aquí local y a nivel nacional, me han entrevistado y siempre la pregunta es, ¿cómo afecta la tasa de interés que se ha incrementado por parte de la Reserva Federal? Y digo, pues no tiene ningún efecto, excepto, ¿verdad?, otros elementos que van alrededor y que sí van a traer como resultado un incremento de la tasa de interés. Ahora, eventualmente vamos a ver un incremento en la tasa de interés de hipotecas, porque entre los márgenes de ganancia de los bancos, ¿no? Claro, la oferta y la demanda, que es otro punto. Correcto, pero si estamos hablando ahorita de lo que estamos viendo en el mercado, la pregunta es, ¿por qué hay diferentes perspectivas de la economía? Si ya llegamos al punto más bajo o si todavía puede más contracción, bueno, aquí entra la parte de especulación del inversionista, del analista. La pregunta viene siendo lo siguiente, ¿lo que está haciendo el Banco Central realmente va a ser constante, continuo, qué tanto puede continuar incrementando la tasa de interés del Banco Central? Porque acuérdense del concepto que hemos hablado, soft landing. Por un lado, la idea es reducir la inflación, o sea, deflación, para que controlemos ese desequilibrio que hay ahorita entre oferta y demanda. Pero no queremos hacerlo a tal nivel donde provocamos una recesión, aunque ya lo hemos mencionado, técnicamente ya estamos en recesión dos o tres meses consecutivos donde la producción de interno bruto viene en contracción. Este último trimestre la producción tuvo una contracción de 0.9%. El primer trimestre del año la contracción fue del 1.6%. Entonces, técnicamente ya hace recesión, pero no podemos ignorar los otros factores, por ejemplo, el nivel de desempleo. El nivel de desempleo sigue siendo muy saludable relativamente a una economía fuerte, ¿no? 3.4% del nivel de desempleo, cuando el 5% se considera la norma o una economía fuerte. Entonces, hay un margen todavía. Y es por eso que el mercado sigue optimista hacia donde se elige la economía. Si bien es cierto que el impacto puede levamente causar deflación, sin causar resolución, quiere decir que el mercado está especulando el efecto a la alza. La clave va a ser, lo repetimos, que es lo que va a ser en septiembre y posiblemente febrero de 2023 el Banco Central. Si es que dejan de incrementar la tasa de interés, temporalmente el mercado va a tener un rebote. No, y ya lo estamos viendo, ¿no? De hecho, yo creo, mi queridísimo Felitec, que las tecnológicas es el sector que hay que comprar, ¿no? El caso de Amazon, Microsoft, Apple, Google, Dividias, Facebook, que ha tenido, pues, obviamente una contracción muy interesante, pero que no dejan de ser las líderes. ¿Sabe que el 24% al 28% es el rango de esas compañías que mencioné son las que han llevado al Standard & Poor's 500 a tener sus máximos históricos? Entonces, en esta contracción que ha tenido el sector de alta tecnología, incluyendo las biotecnologías, ciencia, medicina, etcétera, etcétera, pues, han dado una buena oportunidad ahora para comprar. Si pudiéramos tener la bola de cristal para poder analizar hacia dónde se dirige y hacer decisiones, obviamente, con antelación, no estuviéramos hablando aquí, ¿no? Estuviéramos nosotros prediciendo las cosas que habrán de venir. Pero hay una cosa que sí le voy a decir y a usted le va a encantar, señor. En nuestra oficina, y amigos inversionistas, también quiero decirles que hemos instalado una terminal de Bloomberg en nuestra oficina. Así es que la competencia va a tener mayor, obviamente, dolor de cabeza con nosotros porque tener una terminal de Bloomberg en una oficina, aparte de ser un sistema muy caro para obtener y ser más preciso en las decisiones de compras, ventas, manejos y todo lo que es rotación de activos, etcétera, etcétera, quiero decirles que eso nos va a llevar a nosotros a un nivel de tener agregado a nuestros servicios y hay conocimiento y experiencia en la tecnología donde, créanmelo, que vamos a tener muchas ventajas competitivas y comparativas y esa es precisamente la teoría de valor. Adelante, señor. Quisiera añadir algo a eso de la terminal de Bloomberg, porque es tan importantísima una terminal de este nivel. Es muy costosa. Lógico, es muy cara, por eso que no todos los departamentos trading las tienen y si las tienen, solamente tienen una y le hacen ahora sí que share, pero el hecho de tener una terminal Bloomberg ahí en su oficina, señor Ramos, eso dice mucho, no solamente de la firma, pero usted como líder, porque es una herramienta tremenda. El próximo nivel sería tener el famoso ring down, que ahora ya no existe ring down, pero imagínese antes levantar el teléfono y la voz de valor contesta en el mismo segundo. Ah, no, le voy a decir algo, le voy a decir algo. Vamos a tener el privilegio, ¿cuándo? No lo sé, solamente nuestro creador, pero vamos a ir un día al mercado financiero y vamos a pegarle... A la campanita. A la campana, eso no hay duda. Lo estoy diciendo porque ya lo veo y eso va... Lo declaramos. Lo declaramos. Quiero definir, explicar un poquito, ¿qué es lo que hacemos en los portafolios de inversión? Tenemos nuestra fundación, la base, el modelo Core se llama, o sea, es el corazón de nuestro portafolio, y de ahí tenemos la parte táctica, ¿no? Donde estamos buscando tener un mejor retorno que el mercado, a base de esos análisis que ahora lo vemos con mayor precisión con esa tecnología de Brunberg, podemos ver hacia dónde se está dirigiendo... La rotación de activos. Correcto, la compra-venta, cuáles sectores están comprando, vendiendo. Las gráficas importantes. Entonces, nos dan la mejor idea, de manera viva, en cómo es que está manejándose el mercado en la compra-venta. Por cierto que muchos de ustedes, nuestros inversores, están recibiendo, yo sé, información vía correo o electrónico, de todos los cambios que estamos haciendo, la rotación de activos, y estamos muy contentos porque, en realidad, hemos tenido un rebote interesantísimo. Por eso dije, la paciencia es fundamental cuando vamos a invertir a largo plazo. Por esa razón, miren, escuchen esto, creo que la idea central, mi queridísimo Feritec, es lo siguiente, que lo que usted no da como consejo para comprar, pero sí para aprovechar los datos que usted nos trae. Yo sé que el día de hoy, usted le va a sacar muchísimo provecho a esto, porque también ya los seminarios, lo escuché hablar con Lili Ramos, la cual la tendremos en los próximos minutos, y usted va a ser partícipe de los seminarios, caray, ¿eh? Y eso me encanta la idea, porque si la señora de la casa dice que sí, pues yo también digo que sí. Ya lo probó la jefa. No hay duda, está probado. Bueno, ¿qué les parece si paso a paso vamos entrando en el tema vamos a invitar a nuestros amigos a que nos manden ya vía Tech... Ahora sí que TechMex, ¿verdad? Sí, así es. Nos envíen sus mensajes, las preguntas, comentarios, para ir dándoles a ustedes también ideas y conceptos de qué es lo que viene y obviamente cómo les sacamos provecho a los mercados financieros. Muchísimas gracias. Vayamos a una pausa. Regresamos con más. ¿Qué pasaría si usted se incapacita o fallece prematuramente? ¿Cómo pagaría a su familia la hipoteca, las deudas, los gastos de funeral e impuestos cargados al patrimonio? ¿Sabía que el testamento no evita los gastos de una corte probatoria? Conozca los beneficios de un fideicomiso en vida o Living Trust 1-800-606-9954 1-800-606-9954 Cumpla con su responsabilidad y asegure el futuro de su familia. Y dijimos que hay una contradicción entre los estrategas de Morgan Stanley, Jamie Morgan y otras casas de mucha reputación con relación a los mercados financieros. Los mercados de acciones pueden estar tratando de adelantarse a la eventual pausa de la FED que siempre es una señal alcista. Esto lo dijo Wilson. El problema, dice, esta vez es que es probable que la pausa llegue demasiado tarde y Wilson es un analista de la gran firma de Morgan Stanley. El impulso de la actividad comercial, los mercados laborales más débiles podrían abrir la puerta a una política de la FED más equilibrada, lo que llevaría a un pico en el dólar estadounidense y la inflación. Bueno, analicemos esto. El índice de Standard & Poor's 500 ha intentado recuperarse este mes y lo va haciendo muy bien, igual que el Nasdaq, el Dow Jones y se encaminan a la mayor alza desde octubre después de una fuerte caída en la primera mitad del año que ya lo analizamos en el programa anterior. Ahora vamos a preguntar a Isaí Juárez el resultado que tuvo el día de hoy, el repunte, el rebote, el día de ayer. Y bueno, hay fiesta, porque muchos están recuperándose en sus fondos de inversión, cualquiera que sean estos, pero a la vez también aquellos que están entrando por primera vez están teniendo una fiesta tremenda. Decía Keynes, los espíritus animales están sueltos. O sea, hay una borrachera para muchos porque, oiga, el rebote que ha tenido en el mercado ha sido muy interesante, ¿no? Adelante. Después de tener el peor mes del mercado, el mes de junio, desde que inició la pandemia prácticamente, vemos algo distinto el mes de julio. Recuperación del S&P 500, el Nasdaq, de un 6 a 8% en promedio. Y uno dice, bueno, ¿cómo es posible si ayer el Banco Central repitió las medidas que hizo en junio? Me refiero a incrementar la tasa de intesco .75%. La respuesta es porque el mercado ya ha descontado el efecto de eso. Y bueno, empiezan a salir los reportes del segundo trimestre de compañías como Amazon, por ejemplo, y han sido más favorables de lo que se había anticipado. Google también. Google, Amazon. Microsoft. Microsoft. Facebook no. Sí, exacto. Pero por primera vez en su historia, ¿no? Tuvo pérdidas, ¿no? Claro. Pero bueno, eso es parte del mercado, ¿no? Todas las compañías van a tener la misma eficiencia y recuperación. Por eso es muy importante estudiar los sectores y las empresas individualmente y comprar compañías en valor, ¿no? Pero bueno, si hablamos de Amazon, por ejemplo, tuvo un crecimiento de su precio después del mercado de un 12%, lo que ha incrementado después de que salió la bolsa, porque tuvo pérdidas menos de lo que se había anticipado. O sea, aún tuvo una pérdida neta de 2 billones de dólares, pero tuvo mayor ingreso neto. Se había anticipado 119.53 billones de dólares de ingresos. Realmente se generó un 121.12. Fue un poquito más. Y el mercado dice, ok, son buenas noticias, no estuvo tan malo. Y hay crecimiento. Claro. Y no deja de ser billones de dólares. Estamos hablando de cantidades enormes, ¿no? Correcto. Saben que tenemos muchas personas conectándose. Mila, muchísimas gracias. Vicente Vázquez, Vicente Legaspi, Silvia Trageda, Perla Pérez, Rodri Carvajal, Juan Guzmán, Carlos de León, José Porras, José Vivar. Tenemos a Imelda, Mónica López, Felitec. ¿Usted también se ha conectado? Ah, bueno, por su red, la red de amigos. El ingeniero ya sabe cómo es. Saben los trucos. Sandra Villatoro, muchísimas gracias. Saludos y gracias por compartir sus conocimientos. Tenemos a Tony Ureño. ¿Cuándo es el otro evento? Ah, Lili va a hablar de eso, mi queridísimo Tony. No te me desesperes. Con relación al seminario y al evento, obviamente la fiesta es otra cosa. Eso tenemos que discutirlo con Carlos Alvarado. Él sabe todo. Mila dice, buenas noches, Manuel. Saludos para todo el equipo. Me gusta escuchar la excelente información que nos dan. Muchísimas gracias por su preferencia. Bueno, y tenemos más amigos que están agregando. ¿Qué les parece si vamos ya en este momento, mi queridísimo Nelson y David Vázquez? Por favor, vayamos. ¿A dónde creen ustedes? Al segmento que todo mundo espera. Vamos al día con la tecnología. Bueno, estamos hablando de los resultados. Microsoft, Google, Amazon, Facebook, Firias, Qualcomm, Radcom, etc. Ha sido excelentísimo lo que ha ocurrido. En particular, me da gusto por la rotación de activos. Ya dijimos que ahora con la terminal Bloomberg estamos siendo mucho más proactivos en las decisiones de comprar, vender, etc. Hábleme qué es lo que está pasando. Porque se trae muchos datos ahí que me interesan. Yo ya traje mi pluma porque quiero anotar esos datos. Bueno, la hora de la verdad. Earning reports, la hora de la verdad. Un suspiro de alivio para los shareholders, que son los que siempre esperan estos resultados. Y sí, hoy reportó Apple y reportó Amazon. Pero quisiera penetrar ahorita lo que Amazon, que acaba de mencionar, Isai Juárez, señor Amos. Sí. Una de las razones por las cuales Amazon salió triunfante en este new reports, y es interesante que hablamos de esto hace tres programas, acerca de tecnologías a prueba de recesión. Una de ellas, cloud. Bueno, definitivamente esto fue lo que le da el éxito a Amazon en este earnings report. ¿Por qué? Porque los servicios de cloud se siguen vendiendo. Ya hablamos que el 77% de la enterprise ya están comprando servicios en la cloud. Esa es una clave. La otra clave, señor Amos, fue el advertising. O sea, vendieron mucho en la vista. Las otras no pudieron hacerlo. Amazon lo hizo. Otra cosa también fue el famoso Prime Day. Aunque las ganancias no ayudaron tanto al earning reports, la presencia, imagínense, 300 órdenes por minuto. 300 órdenes por minuto. Bueno, así es como Amazon termina, digamos, una de las triunfantes en este earning reports con lo que decía el señor Juárez. Uno de los conceptos que trato de ser constante en el pensamiento del análisis del mercado y portafolio es si hay un riesgo sistémico donde todos los sectores son impactados, pero hay oportunidades de comprar compañías como Amazon que tienen ventajas competitivas y comparativas muy fuertes. Lo puedes comprar un 20, 30, 40%. O sea, esa empresa no ha dejado de ser líder en su industria. O sea, qué mejor tiempo para comprarlo que en ese momento. Hablamos de compañías como Home Depot, Walmart, Target, Disney, Amazon, Google, Facebook. No es una recomendación, pero un análisis. Y es el tiempo de compras cuando están tan descontadas. Ahora, algo que he aprendido aquí en la mesa, señor, es el concepto de ventaja competitiva. ¿Cómo puede competir Walmart, Target con una Amazon? No pueden porque Amazon tiene esa mina de oro llamado AWS, Amazon Web Service, que es la famosa cloud. Así es que definitivamente eso nos dice mucho de por qué los earning reports de Amazon se disparan. Claro. Y además de los precios, cuando estamos hablando que aunque Amazon se vende a varios múltiplos por encima de lo que llamaríamos valor, más bien es crecimiento, la realidad es que estás comprando en la compañía de quién pudiese tener una infraestructura de ese nivel, número uno. Número dos, estamos hablando del cloud. O sea, que están convirtiendo con el gran monstruo de Microsoft. Otro punto, y esto le lleva al ponche final. Sí. Tiene el cash a tal punto que está listo para hacer adquisiciones al momento. Acaba de comprar One Medical for $3.8 billion. Esta es la, ahora sí que su, su lanza esto de digital healthcare, telemedicina. Eso ya lo habló aquí. Que hablamos exactamente. Siempre aquí damos la premisa, señor. Así es que definitivamente es otra razón por la cual Amazon. Ahora sí que cash is king, en este caso el contenido is king, porque estamos hablando de la data, estamos hablando de la información que siempre va a terminar en la Comozano. Muy bien. ¿Qué otros datos tienes? Todo el mundo necesita un aparatito de estos, por lo tanto, un upgrade. No se le va a decir que no a nadie. Y pues, así es como Apple termina positivo con los famosos upgrades de los teléfonos inteligentes. Y pues, lógico, un ecosistema totalmente saludable. Ecosistema. Sí. Fíjate, usted acaba de decir una palabra eco de economía. Sí. O sea, un sistema económico sin comparación. Sí, saludable. Y además tiene esa búsqueda medioambiental también, ¿verdad? Así es. La única pregunta que, pues, muchos shareholders y muchos gestores de inversiones como usted, como Isai Juárez, se preguntan es, ¿qué va a hacer Apple con los famosos EVs y con los famosos, la famosa Meraverso? ¿Le van a entrar al Meraverso? ¿Le van a entrar al EVI o no le van a entrar? ¿Que se decida, no? Claro. Bueno, a mí me hicieron la misma pregunta. Y como futurista, como tecnólico, yo le puedo decir que el ecosistema está saludable. Lo cual quiere decir que esto de, pues, introducir el electric vehicle y también virtual reality, realmente creo que es un buen tiempo para empezar ya en serio e implementar estas dos, EVs, electric vehicles, y VR. Claro. Ahora, hablemos sobre esta situación de la nube, ¿no? Que a mí, obviamente, me causa, pues, un motivo para pensar en invertir a través de las compañías líderes. Y estamos hablando de que estas compañías están en todos los planes para educación, los planes para jubilaciones, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué opinión usted tiene de ese grupo en el tiempo? ¿Usted cree que continuarán siendo los líderes dentro de ese ramo? Bueno. ¿O habrá compañías que están surgiendo ahora con esta economía 4.0? Sabemos que toda crisis es buena oportunidad para compañías nuevas también, porque, acuérdense, todo mundo quiere parte del pastel. Sí, porque ellos también fueron pequeños en su momento, ¿no? Exacto. Entonces, eso es un momento para que compañías nuevas se añadan ahora sí que al portafolio de este tipo de compañías, ¿no? Pero hablábamos hace ratito, ¿no?, de la ventaja competitiva. Ya tienen un buen terreno abarcado, por lo tanto, va a ser difícil catch up to them, como decimos en inglés. Muy bien, señor. ¿Cómo se siente ya? ¿Listo para seguir platicando? ¿Listo, listo? Ok. Entonces, ¿qué recomendaciones daría usted al respecto de lo que está pasando hoy en día? Yo sé que la rotación de activos y demás, que es parte fundamental en el manejo de capital. Bueno, nos sentimos más confortables que ya hay un nivel de resistencia en el mercado. Sí. Esa fecha, hablemos del 16 de junio, ya sentimos que las posibilidades del mercado son más hacia crecimiento, recuperación que contracción. Claro. Entonces, obviamente, siempre la diversificación sigue siendo clave, pero tomar ventaja de los sectores que venimos mencionando. Sí. Diversificación, diversificación, diversificación. Bueno, ¿algo más que quiere agregar, mi queridísimo, Feli? Porque vamos a tener invitados. Bueno, estamos ansiosos, ¿no?, de un país económicamente fuerte, estamos ansiosos por esa recuperación. Sabemos que, pues, desafortunadamente no se han hecho buenas decisiones en la Casa Blanca, pero, pues, ahora vemos que el barco tiene que seguir, ¿no? Entonces, hay que tomar ventaja. ¿Me acordaste? Es algo muy importante, Félix. Es posible que lleguemos a un nuevo acuerdo para inyectar más capital de estímulo. De manera sorpresa, el Senado parece que está llegando más cerca a otros 790 billones para ayudar en la inflación, ¿no? ¡Qué bárbaro, ¿no? O sea, que no han aprendido la lección los políticos. Exactamente. Estos gastan a diestra y siniestra. Exactamente. Y como ya siempre lo he dicho, ¿no? O sea, al final es la misma medicina, ¿no? Vamos a seguir imprimiendo, bajamos los intereses. Vamos a suprimir, ¿ok? ¿Quiénes son los que se benefician? Los que invierten precisamente en los mercados financieros. Hay que aprovechar esta información. Amigos, vamos a ir a una pequeña pausa comercial porque creen, tenemos invitados Lilian Ramos y Juan Barrón que nos visita desde Tepic, Nayarit. Les quiero recomendar a cada uno de ustedes que pongan muchísima atención. Regresarán a la escena. Felitec Michaca y, obviamente, Isai Juárez para dar el consejo final. Vayamos a esta pausa. Un regreso con más. La mayor preocupación de las personas ante la crisis mundial es la economía. Para informarse y aprender cómo planificar sus finanzas, existe la combinación perfecta. Cara a cara con las finanzas. Y Manuel Ramos, todo en finanzas. Los programas que marcan la diferencia en la voz y experiencia de Manuel Ramos. Sintoniza los sábados de 8 a 10 AM por KTNQ 1020 AM Los Ángeles. Y en YouTube y Facebook Live todos los jueves a las 7 PM. La buena información puesta en práctica conduce a una mayor satisfacción. Oye, ¿cuántos amigos tenemos, no? Muchísimas gracias por su preferencia. Víctor Arce, Abimael Hernández, Dominga Cabrera, René Romero, Eric Narváez, perdón. Mateo Juárez, dice, buena noche, don Manuel Ramos y todo su equipo profesional. Gracias por toda la información y la educación. Gracias. Dios los bendiga y los siga iluminando. Muchísimas gracias por esa información que nos da, que obviamente que nos da aliciente siempre, ¿no? Rubén Bustos, muchas gracias. Nicolás Robles, ¿qué pasó, Nicolás? ¿Cómo has estado, hombre? Dándonos una llamadita a oficina. ¿Qué pasó con el LAD Cripto Monedas? Pues ya sabe lo que está pasando, ¿no? Tiempo para comprar, nada más hay que tener mucho cuidado, obviamente. Bueno, vamos a entrar en un tema muy interesante. Como ustedes ya saben, nuestra organización, su organización proteja su patrimonio, la que se dedica a brindar seminarios desde 1990 hasta, obviamente, nos suspendió el COVID-19, regresamos hace un par de semanas con muchísimo éxito y ese éxito pues se debe a ustedes, a todos los medios de comunicación que utilizamos, radio, prensa, obviamente digo cuando prensa, también la revista Todo en Finanzas, la cual estaremos también analizando, pero detrás de eso siempre hay un rostro y ese rostro se llama Lilian Ramos como directora de marketing de nuestras organizaciones y de este lado pues el escritor y además editor, quien corrige lo que digo, lo que escribo y demás, Juan Barrón. Muchísimas gracias y buenas noches a cada uno de ustedes. Caray. Buenas noches. Qué hermosa, Lili, ese colorcito que tienes, me encanta, te ves muy bien. ¿Verdad que se ve muy bien, Lili? Mándame un sí o no. Muchas gracias. Bueno, entremos en tema, ¿no? Bueno, la fundación, The Kids Money Squad. Hablemos de ello. Bueno, claro que sí. Estamos trabajando varios proyectos, como lo mencionaste, la revista, ya estamos sobre la nueva revista, ultimando detalles para que esté lo más pronto posible en manos de todas las personas. Y también hay otra revista que también es de finanzas, pero está enfocado a niños, adolescentes, a cómo los padres podemos ser guías de nuestros hijos durante esta etapa. Creemos que falta mucho la información en las escuelas, en cualquier lado. Como que encuentras información de otro tipo de valores o otros conocimientos y no exactamente de finanzas. Así es de que nosotros, Juan Barrón y el equipo de escritores y todos los que integramos la revista de Todo en Finanzas, pues ya estamos trabajando sobre la revista de niños y adolescentes. Así es de que esté al pendiente porque también va a estar muy pronto esa revista. Lili, hay un pequeño chisme, hay un ruidito que por ahí escuché que va a escribir Palmira Pérez en esta ocasión para la revista. A ver. Sí, sí. Y también Juan Carlos González. Es correcto. Tenemos una nueva integración, un par de nuevas integraciones buenísimas con Juan Carlos. Y Palmira, en efecto, pues va a ser una mancuerna, van a abonar un poco más o mucho más también para llevar más contenido y mucho más. Eso va a ser en la revista Todo en Finanzas, ¿verdad? En la revista Todo en Finanzas, es correcto. La número seis que ya va a estar cocinándose muy pronto y en sazón. ¿Cuál es el tema primordial que has elegido para esta sexta revista de Todo en Finanzas? Pues bien, dadas las circunstancias, obligadamente teníamos que tomar el gran receso. El gran receso. Exacto. No se la pueden perder. De hecho, ustedes pueden obtener las revistas, pueden bajarlas o leerlas a través del blog de Todo en Finanzas.us. Repito, Todo en Finanzas.us es precisamente el blog donde ustedes pueden asistir, bajar la información. Y si la quieren obtener físicamente, ya no hay muchas. De hecho, las que nos han quedado, que son alrededor de unas 50, están firmadas por Guillermo Descalzi. Estuvo con nosotros también en fin de semana. Estuvimos disfrutando su presencia en el programa de radio Cara a Cara con las Finanzas. Firmó varias revistas, así es que yo también tengo ahí mi rúbrica. Oiga, ¿por qué quiere que tengo esto? Para firmar precisamente con mucho cariño, con mucho respeto, porque ustedes merecen lo mejor de lo mejor. Y esa revista Todo en Finanzas, sin duda, este tremendo impacto en lo que nosotros tenemos como objetivo, es crear, cultivar esa cultura financiera para la comunidad hispanoparlante. Mi queridísimo Juan Barrón, algo que a mí me encanta de usted es su sencillez, porque usted es un hombre muy joven, número uno, y dos, un conocimiento tremendo en todas las áreas. Ya a veces hasta me da, no sé, me da miedo hablar con él, porque siempre dice, como lo dijo fulano de tal, como lo dijo Félix, como lo dijo Adam Smith, como lo dijo, ya no dice, como lo dijo Manuel Ramos. ¡Ay, sí, Jessica! Todo un economista. Todo un economista. Yo creo que es parte de esta nueva documentación y de este gran proyecto en el que me he incorporado con mucho cariño, el traer a la tierra, aterrizar todo lo que ha estado literalmente en el aire, toda la información que has brindado por más de 30 años a la comunidad hispana en el sur de California, pues estamos trayéndola a tierra firme para, pues bueno, empezar a impulsarla, para llevarla para buen término, especialmente para las jóvenes generaciones. La revista The Kids Money Squad, el siguiente proyecto que estamos planteando después de la revista Todo en Finanzas número 6, pues va a ser un referente para nuestra comunidad, especialmente para nuestros jóvenes, una guía, como bien mencionabas Lilian, para nosotros como padres, padres jóvenes, hijos con hijos millennials, con hijos que necesitan... Centennials también, ¿no? Centennials también, ya no sabemos cuántas generaciones vamos brincando, pero bueno, queremos llevar esta información para que sea una guía, un apoyo para los padres y lleven a los hijos el buen camino sobre las finanzas. Bueno, Lili, ahora, hablemos de la fundación. Sí. The Kids Money Squad, una fundación de la familia Ramos. Así es. El compromiso con la comunidad hispana continúa. Seguimos fortaleciendo, estamos educando a nuestras generaciones líderes. Así es de que continuamos con esto, Manuel, y hemos creado esta fundación que va a traer una gran oportunidad tanto de incentivos para estudiar. Las compañías de seguros e inversiones con las que tenemos muy buena relación gracias al prestigio que por tantos años has construido también, vamos a apoyarnos de eso porque las compañías están interesadas también en nuestra comunidad hispana, quieren invertir, quieren invertir en la educación y esa es precisamente la misión de nuestra compañía, lo que es la educación financiera. Así es de que estén al pendiente de toda la información de esta fundación, ya sea que vamos a estar dando a través de la radio, a través del programa de Facebook, a través de la revista también, porque hay muchas cosas interesantes donde también incluso Felitech estaba mencionándome que quiere hacer una aportación de una laptop para algún estudiante que ya esté en ese camino, en el rubro de la tecnología. Así es de que vamos, estoy segura que a tener el apoyo de muchas instituciones que están en pro de nuestra comunidad hispana. Así que... Escuchen esto, dinero, dinero sin filtros. A las 7 de la mañana a través de KTNQ 1020 AM no se lo puede perder. Es un programa buenísimo entre Lilian Ramos y Palmira Pérez. ¿Saben qué? Yo estoy escuchándolos y me paro, me siento y escucho, me río y ocurren las cosas más interesantes con dinero sin filtros porque en un momento se conviene así como el chisme financiero. Y ustedes con sus preguntas, con sus comentarios se les da respuesta a esas necesidades y la integración de Juan Carlos González también ya... ¿Dónde está la noticia? Dice Carlos Salado. ¿Dónde está la noticia? Ahí está Juan Carlos González que ustedes también lo ven a través de Univisión, a través de CNN y creo que todo esto que estamos haciendo con la fundación, las becas que se estarán otorgando para estudiantes de diferentes niveles y para aquellos que van a estar ya en maestrías, doctorados, o sea, especialidades en lo que es el mercado financiero, pues también les vamos a tener a ustedes que creen la posibilidad de que ustedes también puedan ser partícipes de lo que ya se dice en inglés un internship. Eso a través de la Casa de Bolsa y Ramos Consulting en Wealth Management. Todos estos datos ustedes los van a tener a la mano para que impulsen ustedes a sus hijos a que nos escuchen también y que sean partícipes de buena información. Hablemos ahora sobre los seminarios. Seminarios proteja su patrimonio porque aquí tengo muchas personas preguntando cuándo van a hacer los seminarios, qué ocurre, cuáles son los pasos a dar y qué creen. Pues tengo a la jefa de jefas aquí al lado mío, Lilian Ramos. Hablemos de eso. Bueno, pues sí, nos piden las personas que continuemos con los seminarios, a nosotros nos encanta, la verdad que disfrutamos muchísimo estar aquí, ver a toda la gente, ver el apoyo y sabes que este último seminario que tuvimos con mucho éxito cuando mencioné acerca de la fundación y lo que queremos hacer con nuestros jóvenes, nuestros niños, hubo personas que dijeron yo quiero aportar, yo soy chef y me gustaría enseñar a los adolescentes a cocinar para cuando se van a independizar. Y me encantó ver el apoyo de las personas y buscarla, yo quiero apoyar con esto, yo sé esto, ¿sabes qué? Yo creo que vamos a abrir esta ventana de oportunidad porque la comunidad estamos unidas, estamos unidas y queremos apoyarnos unos con otros, entonces va a ser algo en lo que vamos a invitar a los demás también a participar. Próximo seminario, estamos planeando, a ver, Barron, pienso que va a ser septiembre, va a estar en septiembre, así es de que, bueno, es que Barrón se encarga precisamente de ayudarme a organizar el evento porque, bueno, pues hay mucha asistencia. Fíjate Lili que dijiste una palabra, yo creo que Carlos Alvarado ya te la tomó la idea, ventana de oportunidades. ¡Ah! Carlitos Alvarado, ahí tiene usted una palabra clave, o sea, un pisador, ventana de oportunidades. ¿Qué tal? Hablemos sobre cómo se le hace para que la persona se registre ya y además todo el proceso y, bueno, me dijiste que Felitec va a estar con nosotros en los seminarios, ¿no? Quiero que me hables de eso porque si ya lo anunciamos, ahora lo vamos a tener en vivo y en directo en las conferencias, ¿no? Así es, tenemos tiempo, pero ya se puede usted empezar a registrar si se comunica el teléfono a 1-800-606-9954. Hacemos el registro con las personas que nos llaman en el programa de radio, tanto en Dinero Sin Filtros como cara a cara con las finanzas que se transmite todos los sábados en KT&Q, así es de que desde las 7 de la mañana ya estamos Palmira Pérez y yo alentando a las personas para que puedan pues venir, platicar, convivir, y aprender en los seminarios educativos. Sí, claro. Además que los seminarios también es una forma de estar en contacto directo con nuestra gente a la que nos escucha. A mí me da mucho gusto y a veces me emociono tanto que me pongo hasta a llorar, ¿saben de qué? De felicidad porque las personas realmente quieren... Sí, nos quieren. Nos muestran ese amor, ese aprecio. Por ejemplo, el día de hoy, en oficina, ver como hermana Toledo y... ¿Qué les puedo...? Este... Nos llevaron... Una hermosa cobija de... No, Rosa... Rosa Toledo. Nos trajo una hermosa cobija de Guatemala abordada, preciosa. ¿Qué puede decir a ese amor? A ver, usted que es... Pues bueno, tuve... que usualmente visitan y pues bueno, con todo gusto los he saludado y bueno, pues estamos a la orden en el número 800 para que nos llamen y registrarlos a atender su solicitud con todo gusto. Estamos a la orden. Sí, hay una pregunta que me están haciendo acerca del libro de Juan Carlos. Este libro ya se mandó producir también, ¿verdad? Pero eso tienen que llamar y registrarse. ¿Dónde está información? Así es. Durante el programa de radio estuvimos... Tuve la oportunidad de entrevistar a Juan Carlos González que presenta su libro, su primer libro que ya está en Amazon. ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué lo hiciste? Trata un tema muy delicado sobre la salud mental que están pasando nuestros niños, nuestros adolescentes, las drogas, el suicidio. Entonces, es un tema que definitivamente toca el corazón y las fibras así de todos, de todas las personas porque aunque no digamos nada, muchas familias yo sé que están pasando una situación muy difícil con sus hijos, con sus adolescentes. Así que cuando Juan Carlos habló de este libro pues tocó. Claro. Sí, muchísima gente llamó y los libros se van a regalar en el durante... cuando la gente llame en el programa de radio que es el sábado. Así que si usted quiere ese libro pues tiene que participar durante el programa de radio de cara a cara con las finanzas o también en el de dinero sin filtros que es a las 7 de la mañana. Así que de 7 a 10 de la mañana tiene usted para comunicarse el 1-800-606-9954 para que podamos, pueda, se pueda hacer llegar este libro a todos ustedes y también la revista por supuesto. Dice Consuelo Pedraza, dice, mi trío favorito pero ya no sé cuál trío, de los tres uno soy yo, los demás, no sé. Pero bueno, para cerrar con yo sé que usted va a regresar a las operaciones allá a Tepic, Nayarit. Quiero darle las gracias a usted y a través de usted a todo el equipo que nos asiste, que nos ayuda. Elementos claves para que los seminarios tengan el éxito, la respuesta en las recibidas llamadas telefónicas. De antemano quiero decirle que le apreciamos, le queremos muchísimo, confiamos en su trabajo y que además pues es un elemento clave para el éxito de Manuel Ramos. Todo en finanzas. Ya ve, le dije que cuando quiero yo también me pega duro. Es mutuo, lo sabes, todo mi agradecimiento y toda mi devoción y entrega a este trabajo, a este proyecto tan maravilloso que es brindar la información financiera más actualizada para nuestra comunidad precisamente para empoderarla, para que formemos esta generación líder que necesita este país y el mundo entero. Así es, mi querísimo Juan Barrón, pues un aplauso a todos que estamos aquí. Gracias por todo lo que muchísimas gracias y ya saben. Vamos a una pausa y regreso con obviamente Felitec Michaca e Isai Juárez aquí en la escena para el consejo final. Regresamos. ¿Qué pasaría si usted se incapacita o fallece prematuramente? ¿Cómo pagaría a su familia la hipoteca, las deudas, los gastos de funeral e impuestos cargados al patrimonio? ¿Sabía que el testamento no evita los gastos de una corte probatoria? Conozca los beneficios de un fideicomiso en vida o Living Trust 1-800-606-9954 1-800-606-9954 Cumpla con su responsabilidad y asegure el futuro de su familia. Muchísimos amigos que están conectados con nosotros y que envían preguntas buenísimas relacionadas al mercado financiero por ejemplo para que tengan ustedes una idea déjenme ubicarme dice aquí si ya terminó el Bear Market vamos a ver ¿qué opina mi queridísimo Isai Juárez? ¿Usted cree que ya salimos del Bear Market o estamos en Bear Market? Hay que tener cuidado para la ocasión el Bear Market normalmente demora 11.4 meses llevamos 8 meses prácticamente pero lo que no sabemos es si ya llegamos a un punto de resistencia o sea todavía puede haber más volatilidad pero más hacia donde se dirige el mercado no anticipamos que va a haber otra contracción de 20% como hemos visto al inicio del año pero si es factible un 3, 4, 5% si podría suceder Claro ahora Manuel Ravarro mi queridísimo Tocayo muchísimas gracias por cierto él es Manuel Navarro Ramos o sea es Manuel N. Ramos muchísimas gracias Tocayo 18 personas más conectadas con nosotros en este momento que se acaban de agregar José Porras también muchísimas gracias por estar en sintonía pero hablemos sobre el consejo que usted tiene que darle a nuestra gente y además que todo el mundo ya va a esperar la conferencia con el subsegmento ¿cuál creen que es? al día con la tecnología y Felitec Michaca eso va a ser el segmento de él muy especial además se abre la ventana de oportunidades todo un panorama interesantísimo que ahora los seminarios van a tener la tecnología los datos la información obviamente Isai Juárez otros economistas que estarán con nosotros sacándole también muchísimo filo a la información para que nuestra gente tenga lo mejor de lo mejor y parte de empoderamiento también señor Ramos porque parte de Felitec es también la historia de Felitec no hemos tenido oportunidad de compartir la historia y creo que ese nos va a dar un poco de oportunidad de hacerlo porque es toda una fue toda una odisea y toda una bendición como Dios nos abrió puertas y estamos ahorita disfrutando una hermosa hermosa carrera en este sector pero pues lógico los invito para que nos acompañen ese día sería un honor un privilegio una bendición conocerlos finalmente pues en persona y a usted le va a tocar entregar la computadora sí sí y quisiera pues ya ver la cara de ese jovencito jovencita que se va a llevar esta herramienta que usted va a pedir para que la persona bueno ya la jefa como dice usted se definirá eso pero creo que es importante si ya sea un jovencito jovencita tenga esta inclinación hacia la tecnología creo que una laptop sería una buena herramienta para el siguiente para arrancar el colegio correcto muy bien Isai Juárez el consejo quiero que sea un consejo amplio de lo que se debe hacer o se debería estar haciendo y lo que no se debe hacer para muchos inversores que en ese momento están obviamente pendientes de nuestro consejo la consistencia en todo lo que hacemos entendiendo que el mercado es eficiente con el tiempo van a haber momentos de contracciones van a haber momentos de crecimiento y hay que estar siempre al pendiente de nuestros activos nuestro portafolio comprando y vendiendo a donde vemos que se dirige la economía con el tiempo lo más eficiente siempre es estar en el mercado financiero no salir no vender por cierto que le manda a saludar Lili Orellana dígale Isai que me llame nomás me promete nunca me llame no, no dijo así Lili muchísimas gracias saludos a Pepe también allá en casa desde Washington un placer como siempre muchísimas gracias dice ¿a qué tan alto podrían llegar los intereses este año? bueno ese es el debate ahorita no anticipamos que va a haber otro incremento de otro .75% de hecho parte de la noticia que dio a entender Jerome Powell es que van a estar analizando cómo reacciona la economía los próximos dos meses qué tanto se empieza a desacelerar la inflación y a raíz de eso es posible que sea más lento el incremento o posiblemente lleguen hasta pausar y eso es parte del crecimiento que estamos viviendo Raúl Gutiérrez pregunta dice me interesa mucho saber si lo de las becas de Microsoft todavía existen mi querido Raúl sí definitivamente Microsoft decidió dejar ese entrenamiento gratis 250 millones de carreras entrenamiento para una carrera en tecnología absolutamente gratis y mándame un mensajito y ya le doy la información muy bien señor regresamos entonces para la recta final del programa y el consejo que usted puede dar a nuestras personas con relación al manejo de activos y las decisiones que se tomen porque aquellos que no nos escucharon que no vendieran que no escucharan otros programas de radio o programas de televisión excepto el nuestro ¿por qué? porque ayer le dicen vende, vende, vende ¿para qué? para que usted pierda y no es necesario hacer eso sino tener paciencia disciplina enfoque en la teoría de la inversión de valor siempre hay que estar a la expectativa de esa inversión de largo plazo adelante importante entender que en un portafolio de inversión realmente no se realiza una pérdida o ganancia hasta el momento de vender independientemente de los ciclos de la economía hasta ese momento se va a realizar ahorita la oportunidad es entender ver hacia dónde se está dirigiendo la economía y acordar que el mercado o sea la bolsa especula eso en los próximos seis meses entonces ajustar un poquito el portafolio para no perdernos en estas oportunidades Arturo Santana en YouTube dice hola saludos a todos cómo se puede uno preparar para este el resto del año muchísimas gracias bueno la preparación con relación a la inflación la preparación para invertir de qué forma podemos analizar esta pregunta y darle una respuesta hay que ser prudentes con nuestro si hablamos nuestro presupuesto personal si hay manera de evitar excesos ahorita es el tiempo de hacerlo porque definitivamente la economía va desacelerando la pregunta es a qué nivel entonces si hay manera de tener esa disciplina en nuestros gastos y invertir ahorita que están descuentos sería para mí lo más apropiado oye por cierto que estoy viendo ahorita aquí en mi monitor pequeño monitor aquí las acciones de Amazon wow tremendo impacto 14% para la apertura de mañana en los mercados los futuros que les voy a enseñar también a leer futuros en una de nuestras clases en los seminarios ve usted los futuros mi queridísimo Felitec el Standard & Poor's 500 0.57 el Dow Jones 0.12 y High Tech 1.34% Amazon está llevando a la alza el mercado así que mañana vamos a tener nosotros un buen día es un viernes les voy a explicar por qué porque es un fin de mes corto mañana todos nuestros inversionistas reciben dividendos cash flows sin lugar a duda mañana tenemos doble doble márgenes uno el cash flow en efectivo que entra y el otro obviamente si los futuros se mantienen así como están ahorita en verde vamos a tener doble margen y Felitec Michaca su servidor Isaí Juárez y toda una cartera de inversiones cerca de 2.000 inversionistas de nuestros modelos de inversión todos vamos a estar sonriendo por eso no se los olvide el sábado a las 7 de la mañana dinero sin filtros y además cara a cara con las finanzas y Manuel Ramos son los horarios que usted nunca pero nunca se debe perder hasta la próxima que el señor continúe bendiciendo sus vidas así concluye Manuel Ramos todo en finanzas el programa creado para enseñar sobre economía y finanzas a la comunidad hispana de los Estados Unidos ¡Gracias!